¿Pero quién es la persona que interpreta entonces a Yerimua? Pues... ¿Cómo se llama? Yeri... Yeri Cruz. Pero a veces sí me gusta separar quién es Yerimua y Yeri Cruz, porque cuando yo apago la cámara, soy menos gritona, estoy más tranquilita. Entonces, yo creo que Yerimua sí es un personaje, pero es como... Es yo, pero a la cuarta potencia. O sea, yo pero feliz, pero vamos a echar desmadre ya cuando puedo... Ya echamos desmadre, ¿no? Yerimua. Yeri, te lo decía antes de comenzar, ahorita que te recibí, admiro mucho lo que tú haces en la actualidad con los jóvenes y por medio de las redes sociales, porque inicialmente, antes de hablar de belleza, creo que hiciste algo muy importante, que es la obesidad, la dejaste a un lado. ¿Para ti la obesidad es parte de tu evolución, es parte de tu vida? Sí, sí lo es. Fíjate que yo no puedo venir aquí y ser hipócrita y decirles, acéptense, porque la neta, la neta, yo no me acepté. O sea, yo no me acepté, me operé, bajé de peso, o sea, hice muchas cosas, pero sí fue muy importante para mí el bajar de peso, porque yo personalmente tenía muchos problemas de confianza y era algo a mí que me afectaba demasiado. La confianza, no la salud, porque la verdad, cuando yo estuve en un problema de obesidad, no tenía problemas de salud, de, ay, tengo taquicardia, no, nada de eso. O colesteroles, o tengo diabetes, nada, estaba muy chavita. Era joven, claro que no tenía ningún problema. Lo hice porque quería verme bien, porque quería ligar, porque quería que los hombres me miraran, y ya sabes, ¿no? Entonces, yo lo hice meramente por ego, por belleza, por esto, por lo otro. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a decir, bueno, pues ya bajé de peso, me voy a empezar a arreglar más, quiero hacer videos así como arreglándome, poniéndome guapa. Eso fue algo que a mí me motivó mucho y que también a la gente le llamó mucho la atención. ¿Cómo bajaste de peso? O sea, una historia de motivación es algo que a las redes sociales siempre les va a encantar. Que si te divorciaste, que si bajaste de peso, que si superaste la no sé qué. O sea, siempre esa historia de motivación funciona en redes sociales. Entonces, obviamente, quiero que me platiques cómo era la vida de Jerry Cruz siendo gordita, ¿no? Porque eras la clásica chavita que, pues, no pelaban los vatos, ¿no? No la sacaban a ver, Laura, o sea, está cabrón. Sí, sí, sí. El estereotipo de belleza, claro que influye. Pues, fíjate que yo era muy, ¿sabes? Yo no creo que haya sido mi físico lo que impedía que los hombres se fijaran en mí. Yo creo que era mi autoestima, que era muy bajo. Porque inclusive yo, ahorita, estando pedada guapa esto y esto, ha habido momentos en los que yo me he sentido fea, que yo me he sentido mal, que yo he sentido que no ligo, que los hombres no me ven, que, o sea, yo creo que no es tanto el cuerpo, sino la actitud que toma uno. Y cuando tú tomas una actitud horrible hacia ti mismo, es ahí cuando los demás te van a ver de esa manera. Pero detonaste a un fenómeno muy chingón. Sí. Y te sientes muy orgullosa de eso. Claro. La Yerimoá, influencer. Influencer de las buenas, ¿no? Yo creo que sí. Yo me considero una influencer polémica, una influencer que sí da mucho de qué hablar, pero al final de cuentas siempre dejo un mensaje. Todas las veces que yo he llegado a contar algo fuerte en mi vida, por ejemplo, ya sea el tema del aborto que conmovió mucho a todo el mundo y causó críticas, odio, opiniones, pero al final de un mensaje yo dije, protéjanse, eviten lo que yo pasé. No tienen que pasar por un aborto. Protéjanse, pónganse condón, pónganse el you, pónganse esto, pónganse el otro. Entonces yo siempre trato de dar un mensaje. Quizás a mí me pasen cosas malas, quizás yo tenga momentos raros en mi vida, pero trato de decirles, no cometan la misma estupidez que yo cometí. Yo estoy aquí para cometer los errores que ustedes no tienen que hacer y ustedes aprenden de los míos, ¿no? Pero es que lo platicas de una manera en que uno, bueno, más bien los morros, los chavos se sienten súper identificados, ¿no? Muchas veces. Claro. O sea, hay mucha gente, porque eso es real. Más allá de mi personaje, yo trato de decir la neta. La neta es que me pasó esto, esto, esto. Y luego, ni modo. Aprendan de mí. Pero durante este proceso, pues, no todo ha sido vida y dulzura. El hate está muy cabrón. Y lidiar con él, ¿cómo le haces? Fíjate, hace como dos meses que estaba lidiando recién con la ruptura con mi expareja, el hate me pegó muy cabrón. Sí me pegó muy cabrón. Y te digo, ¿por qué? Porque me miraba más en los comentarios negativos que los buenos. Entonces, yo empecé a fijarme tanto en qué decían, qué opinaban, que me enfrasqué. Siento que me enfrasqué y me estaba haciendo daño. No siempre me enfrasco, pero a veces cuando estoy pasando por momentos difíciles, sí lo hago y como que me pongo a leer. Mi solución de este momento, de cómo no hacer que me afecte, es no leer los comentarios. Termino mi en vivo, bye. Me desconecto, sigo con mi vida, salgo, como compro esto, esto, esto. Ya cuando tengo que iniciarme en vivo, ahí sí veo los comentarios, pero cuando no estoy en vivo, no veo. Y eso a mí me ha salvado de muchas. Yeri, al referirme, al referirte a mi expareja, me imagino que es el Paponas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Cómo se da primero la unión con él?